Bueno amigos, ya conocemos los nombres de las notas y sus respectivos colores. Ahora escuchemos cómo suenan. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Do, Si, Do. Noten cómo las teclas del piano también llevan el color que le asignamos a cada nota. Si tienes en casa un piano, una organeta, un xilófono o un instrumento similar, también les puedes pegar cintas o stickers de colores para que puedas ubicar las notas más fácilmente. Escuchemos nuevamente, pero ahora canta con nosotros. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. No. 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 No.